La enfermedad de Huntington está enmarcada dentro de las enfermedades raras. Es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad hereditaria y va afectando a todas las capacidades. A día de hoy los especialistas te dicen que la enfermedad de Huntington es una mezcla de Parkinson, de Alzheimer, de ELA y en algunos casos de esquizofrenia. Imagínate de lo que podemos estar hablando. He leído algunas veces que decían que era como si tú vas andando y tú pruebas que el suelo se te vaya moviendo. Esa es la sensación que tiene una enfermedad de Huntington. Eso es lo físico. Pero realmente antes de que aparezca eso hay otros síntomas como depresiones, como problemas mentales, como desánimo. Hay muchos síntomas que claro, que tú no identificas con esa enfermedad. Nosotros desde la asociación lo primero que hacemos es acoger y escuchar a toda aquella familia que tiene esta enfermedad en casa o a aquella familia que necesita orientación. Para ello hay dos personas contratadas, María que es psicóloga y Nieves que es trabajadora social, porque entendemos que esta enfermedad hay que atenderla desde un enfoque psicológico y social. Desde aquí se le da acogida, se le da atención a la familia, derivación a los recursos que se estime, pues si necesitan ayuda para la documentación de ley de dependencia, pues para algún tipo de asesoramiento jurídico también le podemos decir dónde pueden acudir. Nosotros tenemos convenios o conciertos, por ejemplo, con Casa Verde, con Terclis, para que nuestros enfermos acudan a ese tipo de terapias. Terapias no farmacológicas, logopedas, terapia ocupacional, rehabilitación, neuropsicólogas, un poco atención muy individualizada, porque ahora mismo es lo único que existe para nuestros enfermos, la terapia no farmacológica, porque no hay fármacos, no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada. Yo llevo toda mi vida relacionada con la enfermedad de Huntington. Hace 40 años, que es cuando mi abuela paterna tuvo la enfermedad, en aquella época no se ponía nombre aún esta enfermedad. Mi abuela tuvo cuatro hijos, de los cuatro, pues dos tuvieron la enfermedad. Los dos ya han fallecido, uno era mi padre y otro era mi tío. Y claro, de los dos, pues los hijos tenemos la misma posibilidad de tener la enfermedad. Porque esta enfermedad no se salta en ninguna generación. Y aparte, cada hijo tiene el 50% de posibilidades de haber heredado el gen bueno o el gen malo. Bien, se tiene que poner al frente de este tipo de asociaciones, pues somos los familiares y las personas que estamos afectadas. Porque somos los que queremos dar visibilidad y los que queremos que esta enfermedad se dé a conocer. Porque en el fondo de todo es una enfermedad, o sea, es una enfermedad que está muy, muy, muy estigmatizada. Tú ves a un enfermo de Huntington por la calle y tú lo que piensas es que está borracho, que está drogado, que está bebido. Entonces, es una enfermedad muy dura. Para una hermana, para un hermano, para una madre o para un padre. Tenemos muchísima esperanza puesta en la investigación, porque es una de las enfermedades raras que más se está investigando por el deterioro. Y porque es una enfermedad rara que se puede parar. Si todas las personas que tienen familiares afectados, que han tenido padres con la enfermedad, si se hacen la prueba y te diagnostican que no la tienes, para adelante. Tú ya sabes que tus hijos no van a tener la enfermedad. Si te hacen la prueba y la tienes, hay otras formas de tener hijos. Puede haber adopción o puede haber la elección de no tener hijos, pero al menos podemos cortarla. Y no hay edad. La enfermedad te puede entrar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Incluso hay Huntington juvenil. En la asociación hay chiquitas que tienen veintitantos y treinta años y tienen el Huntington juvenil también. Hasta la hora. low ¡Suscríbete!